en esta ocasión vamos a ver cómo compartir un informe de manera gratuita entonces para lo cual me encuentro dentro de power bi service entonces lo primero que debo hacer es irme hacia configuración debemos tener en cuenta que si bien esto demuestra un rol de administrador dentro de power bi o indicarle a la persona que es administradora que nos esté realizando esto ahora dentro de la configuración de inquilinos vamos a buscar este permiso de publicar en la web y lo vemos que está ahí entonces cómo va a venir de primeras va a venir solo para permitir códigos existentes y listo entonces debemos cambiarlo a permitir códigos nuevos y existentes y aquí vamos a ver si queremos hacerlo para toda la organización o para grupos de seguridad en específicos yo lo voy a poner para toda la organización entonces ya con esto el informe que hayamos subido a power bi service lo podemos compartir ahora vamos a buscar ese informe que queremos compartir con otra persona que no tiene un licenciamiento de power bi y lo va a hacer a través de un enlace por ejemplo yo quiero compartir este informe ahora lo que debemos hacer es en la parte superior vámonos archivo vamos a insertar informe y en insertar informe ahí está la opción de publicar en la web público nos vamos a darle clic y si es la primera vez que se realiza va a aparecer un mensaje de advertencia si lo hemos realizado antes solo es para consultar el enlace web público donde va a estar el informe y también va a haber un código html que se puede incrustar en una página web y entonces como comprobamos que sirve este enlace lo que vamos a hacer es copiar el enlace acá y voy a abrir un navegador en modo oculto incógnito vamos a pegar este enlace y le vemos que se abre el mismo y tenemos acceso al informe ahora hay que tener un poco de cuidado con este enlace entonces voy a hablarles de los peligros que se puede tener esta calavera significa peligro el primero de todos es que este enlace que se genera yo no tengo control sobre el mismo cual quiere decir que si alguien más comparte este enlace yo no puedo controlar o quitarle ese acceso y lo otro que es en la parte inferior derecha aparece un símbolo de compartir con las redes sociales para que se pueda compartir automáticamente este reporte eso tampoco se puede quitar dentro de power bi si no sólo eso tenemos en cuenta de no compartir información sensible sino más bien que sea pública de ahí lo otro que si conservamos dentro del informe es que es totalmente dinámico como le vemos funcionan los botones funcionan los enlaces se puede relacionar e interactuar con entre las diferentes visualizaciones y cambian es dinámico y se conserva todo el dinamismo de las visualizaciones como tal entonces tenemos todo lo bueno que teníamos en las consultas de power bi service también en el publicar en la web pública ahora como podemos controlar este enlace si ya no lo queremos compartir vamos a configuración nos vamos a administrar códigos para insertar y acá estarán todos los códigos que hemos puesto para compartir en la web público entonces ubicamos el nombre de nuestro informe lo vemos que está activo la fecha en que se hizo la primera vez la compartición aquí podemos consultar nuevamente el código si tal vez nos olvidamos o nos piden nuevamente o queremos el código html para incrustar y también se puede acá eliminar el código entonces esto ya no se puede recuperar y si queremos volver a generar este enlace va a ser totalmente nuevo bueno esto ha sido todo por hoy les esperamos en una próxima ocasión para más consejos de power bi